En un operativo este marces, agentes locales, estatales y federales allanaron 30 casas en Los Ángeles vinculadas a la pandilla Florencia 13, responsable de varios crímenes graves cometidos en el sur de la ciudad, a la que ha azotado desde hace unos 70 años. Estas son las pandillas más grandes y más peligrosas y destructivas en todos Los Ángeles. Tras el arresto de decenas de pandilleros, los fiscales revelaron acusaciones formales contra 37 miembros del grupo criminal. Estos son cargos federales que involucran actos violentos como asesinatos y asaltos, también involucran robos usando armas de fuego y también involucran la venta de drogas peligrosas como el fentanilo y la metamphetamina. La pandilla cobró notoriedad luego del asesinato en enero de 2022 del oficial de la policía de Los Ángeles, Fernando Arroyos. Su madre habló con Noticias Telemundo tras su muerte. Desgraciadamente tres hombres le quitaron la vida por una cadena que no valía la pena, 200 dólares. Arroyos estaba fuera de servicio buscando casa con su novia cuando fue objeto de robo a mano armada. Tres miembros de la pandilla fueron sentenciados a largas condenas por su muerte. El desmantelamiento de la pandilla incluyó el arresto de 23 miembros líderes y asociados a Florencia 13, quienes esperan sean procesados por 11 acusaciones. Seis de ellos ya estaban bajo custodia de las autoridades y otros ocho siguen fugitivos y se cree podrían estar en México. Esta pandilla está asociado con la pandilla del prisión de la mafia mexicana. En el operativo las autoridades incautaron grandes cantidades de metanfetamina, fentanilo y heroína, así como armas de fuego y cerca de 70 mil dólares en efectivo. De acuerdo con las autoridades, los acusados podrían enfrentar una sentencia mínima de 10 años en una prisión federal por los cargos de narcotráfico y cadena perpetua por los cargos de asalto y asesinato. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo.